Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma. Hoy estoy grabando un video desde mi tierra, Guatemala. Y como ven, acá estoy con mi tía, porque esas son las manos de mi tía. Ella está cortando las pacayas, eso es lo que vamos a hacer para desayunar hoy. Y como ven, ella esa es la forma que corta las pacayas, les quita parte del tronco y en la punta. Ella tiene el cálculo exacto para saber dónde empieza la pacaya y dónde termina. Y aquí, como ven, a fuego de leña, ya bien lavadas las pacayas, las vamos a poner a cocinar. Mientras las pacayas se nos cocinan, vamos a picar la mitad de una cebolla y tres tomates. Después de 20 minutos, las pacayas ya están cocidas y las vamos a retirar del fuego. Bueno, acá tengo un sartén al fuego con aceite. Vamos a sofreír la cebolla que les dije que picamos. Y también vamos a poner el tomate. Solo yo voy a dejar unos 30 segundos la cebolla y ya le pongo el tomate. Porque pues para cocinar el fuego es todo un poquito más rápido que en la estima. Ahora agregamos el tomate y lo vamos a sofreír por unos 2, 3 minutos. Ahora con las pacayas lo que vamos a hacer es abrirlas así de esta manera y pues las sacamos de la cáscara. Y también después de tenerlas así, agarramos unas cuantas y las vamos a picar de esta forma. Cuando el tomate ya está de esta forma, lo que vamos a hacer ahora es agregar la pacaya, como vieron, toda bien picadita. La ponemos acá, miren, con el tomate. Y racionamos al gusto con un poquito de consomé y también sal al gusto. Todo esto es al gusto, lo que ustedes decidan poner. Bueno, acá como ven tengo unos cuantos huevos, son 8 huevos de hecho y son huevos de gallina de patio, no de granja. Así que vamos a agregar los huevos por acá. Y ahora vamos a mezclar todo muy bien para integrar nuestra pacaya con los huevos. Bueno y como ven solo dejan que los huevos estén cocinados y ya las pacayas están listas. Así que ahora les voy a enseñar como yo sirvo mis pacayas con huevo. Bueno y como ven acá están las pacayas con unos frijoles volteados, queso seco y crema fresca. Y lo vamos a acompañar con café y tortillas. Espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.